Sí, mi gente, tal cual como dice el título, Samsung se burla del iPhone 13. ¡Otra vez tú acá! ¿Por qué me entiendes? Mejor dicho, se burló de todo el evento de Apple. Yo lo estaba viendo, yo los sigo a ellos en Twitter, pero ustedes saben que estábamos en noticias, estábamos dándole, estábamos dándole, pero hay que ver la burla, hay que ver si es funny, hay que ver si va a suceder lo mismo, que Samsung se burló del notch, lo terminó haciendo. Samsung se burló de los headphones, de que no tenía headphone jack, el iPhone se burló mucho con eso y lo terminó haciendo. Aunque el notch no lo hizo así, igual, igual. Ok, por lo menos hay que darle unos puntitos por el notch, pero... Usted no aprende, ¿verdad? Esto es divertido verlo. Ahí está mi Twitter atrás para lo que me quieran seguir en Twitter. 14 de septiembre, hay varios tweets interesantes. 14 de septiembre, vamos a ver de dónde comienza. 12, desde aquí. ¿Anyone feeling a déjà vu o just us? Es como que esto ya lo habíamos visto antes. Refiriéndose a que el evento de Apple, hay que ser honesto. Yo sé que Samsung ha puesto varios huevos porque se burla de Apple y después lo hace. Estoy muy sucio. El hedor del fracaso no desaparece. En la burla tienes razón. En el momento que hacen la burla tienes razón y es lo divertido. Now how much cool would that be si se pudiera doblar? Es como que eso hubiese sido más cool si se pudiera doblar. Ustedes saben a qué le está haciendo referencia. ¿Qué tan cool hubiese sido eso? Nosotros hemos estado refrescando a 120 Hz por un momento ya. O sea, llevamos tiempo haciendo eso. Dándole duro a la pantalla de 120 Hz. Este fue el tweet que Juan lo debe de poner en el thumbnail. Bueno, imagínate tener un notch en el 2021. Oh my God, señores. Como les dije, tal vez Samsung mañana venga. No va a agregar un notch. No va a dejar de hacer los dispositivos plegables. Pero es atadura, señores. Un notch en el 2021. ¿Cuál empresa allá afuera tiene notch? Ninguna. Ahí hay que dársela a Samsung en verdad. Imagínate tener un notch en el 2021. No. Es que no. Y el notch, aparte de eso. Guarden esta parte, por favor. Córtenla y súbanla a Instagram donde ustedes quieran. El notch de Apple fue una burla este año. Todo el mundo quería que se fuera el notch. Que Apple hiciera algo con el notch. Rebajarlo, reducirlo 20% y tener la cara de decirlo en el evento como que es una gran cosa. Fue muy malo. Fue una burla de Apple para nosotros. Yo lo siento así. Yo como usuario, como fanático de la tecnología y que tengo varios dispositivos Apple. Yo siento que no el hecho de rebajarlo el 20%, no. Yo digo, el hecho de decirlo en el evento como que es una gran cosa. Ahí, yo creo que Apple se burló. Hay cosas que la mejoran y tú ni te das cuenta. Y tú cuando la ves, dices, ay mira, sí, está mejor. Yo traigo L, pero no de lealtad sino de lambones. Como que ahora reducirlo un 20%, señores. Eso es un poquito, porque digamos que esto es el 100%. Rebajarle un 20% de cada lado es así. Ya, tú no vas a notar que wow, que gran diferencia. Entonces, Samsung, porque Samsung lo hace de manera más funny. Pero yo le hubiese dicho, Apple se burla de ustedes. There is something to be said about saying the same. We just prefer to stand out. Siempre hay algo que decir cuando tú te mantienes haciendo lo mismo. Staying the same. Nosotros preferimos hacer algo distinto. Y pum, Galaxy. Que yo estaba discutiendo en un grupo. Pero todos los teléfonos lanzan lo mismo. Eso es lo mismo. Eso que ustedes están viendo en sus pantallas. Es lo mismo. No. Imposible. No es lo mismo. Eso es dispositivo. Para mí eso es la evolución. Traer algo distinto. Y yo sé que van a decir, Apple es más famoso. Sí. ¡Acuéntate! Apple causa más atención. También. Quiere un aplauso. Bien. Toma. Eso es lo malo. Eso es lo que yo veo mal. Que ya ellos están tan famosos. Están allá. Que ya ellos no se esfuerzan. No se esfuerzan ya. Ya cada año te lanzan una cosa. Y los fanboys que están bien metidos allá dicen. Es que Apple cambia el diseño cada tres años. Como que si eso está bien. ¿Quién te dijo que eso está bien? A los amantes de la tecnología. Lo bueno es que traiga algo diferente para que te motive a comprarlo. Apple no está colaborando con el capitalismo. Porque no está motivando a la gente. Yo quiero ver si va a haber fila. Me voy a sorprender si hay líneas esperando el nuevo iPhone. Me voy a sorprender. Se lo digo con honestidad. Si hay filas esperando el nuevo iPhone. Yo con este teléfono estoy bien desencantado. Realmente. También la cámara diagonal es una burla. Y yo subí una imagen a mi Twitter. Y muchos decían de que ahora es así porque es más grande. Y varios decían de que no. Que ahora es diagonal porque es más grande. Compa. Eso lo podían hacer más grande. Porque mira esta. Y el próximo año será así. Ay Dios mío. La del iPhone 11 Pro Max. Es más grande y están ahí. Están ahí y son más grandes. Ahí están. Apple lo hace así. Es una burla. Es como que. Uy mira. Ahora la vamos a poner en diagonal. Ni te explicaron por qué la ponían en diagonal. Es mi opinión. Me río un poco de lo que dijo Samsung. Tienen razón. Y por eso es que se crean tantos memes. ¿Por qué ustedes creen que se crean tantos memes? En burla. Todos esos memes. Hay que. Voy a hacer un video de los mejores memes del iPhone 13. Para reír un poco. Samsung debe de burlarse. Eso es parte del marketing. Y yo en verdad. Y yo en verdad. Si me pregunto a mí. ¿Qué evento te gustó más? Aunque tuvo menos persona. El de Samsung. Mil veces. Entre Apple y Samsung. El de Samsung. Trajo más innovación. El plegable. Y ahora resistente al agua. Tú dices. Coño loco. Ahí es algo. Marciano. Era de chiste el video. Pero me puso un poquito serio. Pero bueno. Marciano Tech. Cierra sección. Cierra un paquete de 7. Con la pizza grande. Que trae todos los ingredientes. Y la quiero en mi casa. En 10 minutos. Buena propina. Buena propina.